Bueno pues estamos de regreso y precisamente hablando de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato queremos platicar más sobre la función que se viene dentro de la Feria del Libro pero que también se presentará en otros municipios para ello, bueno, pues aquí es mejor que su coordinador, Adalberto Tobar en ausencia del director que está cumpliendo compromisos en Europa, me decías Adalberto Sí, tiene una actividad muy constante en Europa él de hecho es director de una orquesta, o bien en ensamble allá, que es la Red Orquestra en Holanda él es nuestro director titular, el maestro Roberto Beltrán Zavala pero para este programa en específico que viene la próxima semana el director que viene es uno de los directores consagrados nacionales que es el maestro Jorge Mester, que es uno de los directores más importantes que ha dado el país y que además tiene una trayectoria, bueno, muy muy amplia entonces estamos muy contentos de que venga él a dirigida a la orquesta y además hacer este programa que creo que es muy significativo y es muy importante que también se encuentre en la Feria del Libro Adalberto, antes de hablar del programa, ha sido muy notable y notorio la calidad que está desarrollando la orquesta ¿Qué cambios ha habido? ¿Han cambiado el enfoque de trabajo? ¿Por qué ha pasado? Digo, qué bueno, ¿qué ha pasado? ¿A qué se debe? Bueno, primero que nada se debe al apoyo de la universidad porque ha habido una voluntad de trabajo impresionante de parte de la Universidad de Guanajuato por supuesto a través de la dirección, ahora que está la doctora Sara Yulrut hemos recibido un apoyo muy muy fuerte en todos los sentidos para que este organismo que pertenece a la Dirección de Extensión funcione como está funcionando sin dejar de mencionar por supuesto la gran labor que ha hecho la administración de la orquesta y nuestro director titular que la verdad es que trae enfoques muy frescos en muchos aspectos tanto en el aspecto de ejecución musical como de programación los que siguen de cerca a la orquesta se darán cuenta que es una programación muy interesante, muy variada que abarca muchos incursionando en vanguardias musicales pero también dándoles un lugar importante a las tradiciones clasicistas como es el caso de este programa que viene entonces yo creo que son enfoques nuevos pero también el trabajo en conjunto y en equipo que se ha desarrollado desde rectoría hasta la Dirección de Extensión y la administración de la orquesta Me imagino que también son los contactos del maestro Beltrán lo que logra que algunos solistas muy importantes como esta última chica violinista que vimos hace unos meses o semanas semanas tocando ahí precisamente un concierto que fue la clarinetista en León vino la maestra Remy de Louvre que es una clarinetista que toca en el Carnegie Hall de Nueva York y que efectivamente ella, bueno, es una conocida del maestro Beltrán que aceptó venir a Guanajuato y hacer este excelente programa de Mozart que hizo también en el Teatro de Bicentenario y aquí en el Teatro Principal pero también la maestra Sherry Mason del programa 5 que fue la primera gala de la orquesta en el Teatro Juárez y que fue un programa excelente porque se hizo Ravel pero también se hizo Bruckner que es una sinfonía que normalmente no se hace por las complejidades la cantidad de músicos de todo tipo que tiene pero que precisamente gracias a esta colaboración entre todos los niveles de autoridad en la universidad pues logró dar y fue un gran éxito este concierto también y las galas en el Juárez pues también supongo que motivan mucho a los músicos sí, a los músicos y al público en general a la comunidad de estudiantes, a la comunidad académica porque todos los conciertos son especiales pero cuando se anuncia este ciclo de galas en el Teatro Juárez bueno, el foro la verdad es que da un ambiente muy especial muy sui generis, entonces siempre motiva el Mahler de Cervantino el Mahler de Cervantino todos estos programas que la verdad es que son muy muy interesantes requieren mucho esfuerzo pero también son muy satisfactorios al momento que ya se ejecutan tanto como para el público como para la orquesta y a estos lugares que nos comentaba ahora Sara que piensan ir, que tal vez nunca ha ido la universidad igual llegarán con este tipo de programas y orquesta completa bueno, en algunos casos sí en otros casos por razones logísticas porque hay una colaboración también con el Instituto Estatal de Cultura no es tan sencillo ¿a dónde irán? los que están confirmados, bueno, hay una presentación hay presentaciones constantes en León, por supuesto por esta colaboración que hay en el Teatro del Bicentenario y además en diferentes campos de la universidad que esa es la idea o sea, como ahorita escuché que lo dijo la directora de extensión la doctora Sara la idea es llevar a la dirección de extensión y específicamente a la orquesta sinfónica a los campus, a más campus de la universidad que están en los que ustedes ya conocían cada viernes o cada 15 días pero en otros lugares la ven muy bien eventualmente sí, entonces la idea es pues impulsar esta parte para que toda la comunidad universitaria y toda la sociedad en general en Guanajuato pues empape y disfrute del trabajo que está haciendo en la dirección de extensión y en la orquesta bueno, ahora sí, háblanos de este programa el Requiem de Mozart que ya como está sonando la orquesta se antoja muchísimo lo estamos saboreando ya bueno, pues primero que nada es un programa muy interesante por muchas razones el Requiem de Mozart es una piedra angular del repertorio clásico del repertorio siglo XVIII que bueno es una piedra angular porque el sentido estético su valor artístico es altísimo pero además es una obra que está inmersa en una serie de misterios de historias de cosas que bueno llaman mucho la atención al público no lo concluyó Mozart sí, es una pieza inconclusa de Mozart de hecho es una pieza que concluyen a sus alumnos, sus mayas entonces esta conclusión de esta persona trajo muchas reediciones entonces en muchas ocasiones no sabemos ya a quién estamos oyendo pero a fin de cuentas el resultado final es una obra maestra del repertorio clásico y bueno se va a hacer en este 17 de febrero en el Teatro Bicentenario con el coro del Teatro Bicentenario lo cual también es algo muy importante esta colaboración entre instituciones que también está sonando bien que está sonando excelente y el día 18 aquí en Guanajuato en el Teatro Principal bajo la dirección de Jorge Mester esta obra es una obra es básicamente una obra para interpretarse en un acto litúrgico que es un acto funerario en una misa de muertos específicamente y los primeros tres movimientos del Requiem son compuestos y probados por probado que se compuso por Mozart lo que es el introito del Kiri pero los últimos tres movimientos realmente muy poco lo compuso Mozart dejó algunas anotaciones y dejó encargado a uno de sus alumnos a Susmayer para que terminara esto sin embargo compositores como Beyer o el mismo Strauss como sabían que no era de Mozart esta parte le metieron mano le metieron mano dicho de otra forma le metieron mano porque bueno esta parte no es Mozart entonces hay muchas versiones nosotros vamos a tocar la versión hay que ser una hermenéutica exacto y hay estudios impresionantes cantidades impresionantes de estudios hermenéuticos de investigación de esto incluso en el MIT en el Instituto de Tecnología de Massachusetts hay un proyecto ahorita muy fuerte para quitar todo lo que no es de Mozart y programar una máquina para que termine en base al estilo en base a la lógica entonces es muy interesante pero también es muy interesante la parte la segunda parte del programa que se van a tocar dos horas que es la Sinfonía 96 de Haydn que se llama El Milagro es muy interesante y es a bordo otra vez este gran atino del maestro Beltrán Zavala para programar en el sentido de que el Requiem se termina en 17 bueno muere Mozart en 1791 se termina en el mismo año y El Milagro de Haydn se termina en 1791 son del mismo año una obra contemporánea del mismo año estaban trabajando prácticamente a unos cuantos kilómetros ya a grande edad claro ya a grande edad muy consagrado pero que tienen ambas relaciones sobre todo de carácter antagónico El Requiem es una obra en menor fúnebre sumamente introspectiva dramática pero monumental pero monumental y en Haydn tenemos una obra en mayor Requiem re menor Haydn re mayor que hace una suerte de contrapeso que además esta obra es reconocida como la sinfonía El Milagro que también es una está impregnada de mucha mitología se llama así porque se dice que cuando se estrenó cayó un candelabro del teatro que estaba donde estaba tocando y nadie resultó herido entonces se le conoció como la sinfonía El Milagro esta historia es muy debatible se dice que sí pasó pero en otra sinfonía pero bueno así ha pasado a la cultura popular y el nombre ya se le quedó y el nombre se le quedó entonces es un programa creo yo muy variado que vale mucho la pena que pero al mismo tiempo con una idea de siglo XVIII muy marcada que es de época pues sí es de época pero la verdad es que siempre es muy interesante escuchar y es algo que el público lo invito a que lo haga escuchar la música del siglo XVIII hoy en día porque el enfoque inevitablemente que le dan los intérpretes los directores es contemporáneo porque es un enfoque que pertenece a las orquestas pequeñas sí, claro sí, aunque eventualmente se pueda hacer un recorte de la instrumentación el enfoque que se le da es un enfoque de gente que vive hoy entonces estas son siempre, siempre las ejecuciones musicales son reinterpretaciones reinterpretaciones a la luz del sentido y del ser de hoy entonces es muy interesante ¿y lo que le da su individualidad? por eso como toca la universidad la sinfórica de la universidad bajo la dirección de Beltrán y la dirección específica de Mester este requiem sí, claro les da una personalidad muy específica y por eso sigue valiendo la pena seguir escuchando esta música seguir asistiendo a los conciertos y bueno además de que es una de las como ya decíamos de las obras monumentales de las obras básicas del repertorio y que de alguna u otra manera han influido en la forma en la que se percibe el arte en general no solo en la música este hoy en día ¿no? muy bien y bueno ya le antojamos mucho a la gente seguramente nosotros la idea de ir a ver este requiem ¿cuándo y dónde? ¿cuáles van a ser las presentaciones? el día 17 de marzo que es el próximo jueves 17 de marzo vamos a estar en el Teatro del Bicentenario en la ciudad de León, Guanajuato a las 8 de la noche si no me equivoco esto es algo que hay que checar pero los boletos en el Teatro del Bicentenario siempre están en Ticketmaster sí ¿verdad? entonces este en sus taquillas y en sus taquillas en las taquillas del teatro es 17 de marzo Teatro del Bicentenario 8 de la noche 18 de marzo Teatro Principal de la ciudad de Guanajuato a las 8 y media el día 18 a las 7 y media hay una charla pre-concierto siempre esto pasa todos los viernes donde se habla un poquito de cosas como las que hemos estado comentando y se amplia la información y normalmente están presentes tanto el director que va a hacer el concierto como los solistas entonces es muy interesante se les invita también a la charla pre-concierto esta charla es en el lobby del Teatro Principal es gratuita la charla es gratuita los boletos para el día viernes están en la taquilla del Teatro Principal y aquí en el Mesón de San Antonio ¿y solamente el coro? ¿o están trayendo también algunos otros cantantes? no la obra el Requiem de Mozart es para coro y cuatro solistas los solistas son tres personas de la Ciudad de México y una persona muy orgullosamente que forma parte del coro del Bicentenario entonces esta persona Melissa Reuter va a participar en este programa con nosotros como solista lo cual nos da mucho gusto porque también demuestra el gran desarrollo que ha tenido el Estado a nivel musical muy bien pues te agradecemos mucho la historia las anécdotas y el conocimiento en torno a las obras que se van a presentar en el próximo programa de la OZUJ no pues muchas gracias a ustedes por el espacio llenos ya en los conciertos siempre aquí en Guanajuato hay que apresurarse a comprar siempre llenos y en Leona Iba también pues el pasado con Michael Fine dirigiendo que fue la canetista Romy estuvo lleno así es entonces nos da mucho gusto y los seguimos invitando para que estén allá porque vale mucho la pena muchas gracias gracias a ustedes el coordinador de la Orquesta Sinfonica de la Universidad de Guanajuato el maestro Adalberto Tobar que también es compositor por eso sabe también todas estas cosas y estos detalles bueno vamos a seguir con otras entrevistas vamos a una pausa muchas gracias